Alfredo, ¿cómo nace la idea de fundar y de tener una fundación, tu propia fundación, la fundación de Alfredo Talavera? Pues siempre cuando quieres hacer algo como para ayudar, ser una opción más, ya ves que hay muchas, muchas fundaciones, queríamos ser una más, pero una que se enfoque más en los niños, ya ves que hay unas instituciones que hay para diferentes necesidades, y bueno, nosotros quisimos enfocar en los niños que al final de cuentas es el presente y el futuro, inmediato, así que creemos que el haber fundado o el haber tenido la idea de hacer una fundación era para eso, para ayudar a los niños más necesitados y que cumplan su sueño, y ahora lo vemos que durante este poco tiempo que tenemos con la fundación, hemos visto muchas cosas ya materializadas y eso nos da como las pilas para seguir adelante. Como estas oficinas en donde estamos ahorita, que cabe mencionar y le decimos a toda la gente, todo está pintado por ti, todo está pensado en lo que tú tenías como idea y tú viniste a hacerlo después de tus entrenamientos, a pintar, a poner cada madera que está aquí, las fotos, todo. ¿Cómo nace también el logo de Juguemos Juntos por Tus Sueños? Fíjate que el, ahorita mencionaste lo de la oficina, creo que fue una idea en lo personal, pero que ayudaron muchos, todos estuvieron aquí pintando y clavando y pegando, pero bueno, la idea en sí original que yo quería que quedara así, me gustó y pues bueno, la plasmé, ya está materializada lo que estamos platicando y bueno, así como eso que ya está materializado también, sueños materializados de niños que hemos conocido, de cosas que hemos hecho como fundación, ayudar a los niños a regalarles tus juguetes, a estar presentes con ellos cuando más los necesitan en una operación o que quieran cumplir un sueño, bueno, ya está materializado y es lo que a nosotros nos impulsa para seguir para adelante, ¿no? para seguir ayudando. Y bueno, lo del logo fue una empresa de Somos 7 de Querétaro que nos ayudaron a hacer el logo y bueno, siempre con la idea, ¿no? de lo que es, que sea más o menos parecido al árbol de la vida y bueno, el árbol tiene una base y los colores, creo que eso lo dice por sí solo, ¿no? que son los colores que te dan vida a cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te gusta de tener esta fundación? ¿Poder ayudar a la gente y darles un poquito de lo que eres tú? Sí, bueno, es exactamente, es un poquito, porque creo que lo que estamos haciendo aquí es, se puede decir que es grande, ¿no? Pero en realidad queremos ser eso, lo que te menciono, ser una opción más. Sé que no somos tan fuertes como otras fundaciones, pero creo que empezando de abajo y de poco en poco ayudando a los que vienen a nosotros, que nos piden el favor, la ayuda, creo que eso nos deja por bien servidos. Bueno, eso se trata la fundación de querer ayudar y de materializar el sueño de cualquier niño. ¿Y cómo se pueden acercar la gente que nos está viendo a tu fundación? Ya sea para ayudar o ya sea para traer a alguien que tenga un sueño de conocerte o de conocer al equipo donde juegas, ¿cómo lo pueden hacer para acercarse a tu fundación? Sí, bueno, está la página de la fundación, esa es una. La otra, pues ya tenemos las oficinas, las oficinas aquí están, por esta avenida, Leona Vicario, ahí que estamos, presentes, y pues bueno, que ya es un sueño, es un sueño de realidad, como te menciono, ya está materializado y eso nos impulsa a hacerle saber a la gente que sí se puede, a que cualquier sueño que tengan lo podemos cumplir juntos y que eso a nosotros, ser parte de un sueño de un niño, eso va a ser algo significativo y que nunca se nos va a olvidar. Gracias.